Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar a algunos alumnos de Pre-Kids. Ellos estuvieron trabajando mucho durante el taller de inglés. Me gusta colo y peor. ¡Adiós! Hola, mi nombre es Sofía. Mi familia favorita es comida. Espadete. Y... Ice-cream. 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 Mmm. Good. Good. Bye. Bye-bye. Hello, teacher. I like tomato. I like cheese. And pasta. Bye-bye, teacher. We are really happy and proud of you. Estamos muy contentos y orgullosos de ustedes. Have a nice day. Espero que tengan un lindo día. Bye-bye. 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 Bye-bye.